Horóscopo de Leo para hoy, lunes, 13 de marzo de 2023 No te preocupes, los gastos se acabarán pronto y te recuperarás enseguida, Leo. Te agobia no tener dinero para lo que quieres, pero todo viene al tiempo. Tu trabajo va muy bien, puedes estar tranquilo, pero no sigas gastando sin medida, te puedes ver con problemas después. No es el momento de cambiar drásticamente en el trabajo, sino de ir tomando medidas concretas. Cuidado con lo que digas, aunque lo hagas con la mejor intención. No permitas a nadie inmiscuirse en tus asuntos de amor, darías pasos en falso. Has aprendido tu lección y sabes cómo manejar mejor las situaciones familiares. Contactar con la naturaleza te daría una buena dosis de fuerza y vitalidad. Tienes ganas de ir de viaje y de cambiar de aires, además, te sentaría muy bien. También, dedicarás tu tiempo libre a hacer los cambios que tenías pensados hace tiempo, tu salud se beneficiará. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.